Gracias. 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 Gracias por sintonizar a nuestro programa que estamos teniendo aquí en el Valle de Texas, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si andan por acá, por estos lugares, le invitamos para que vengan y nos visiten, compartan comunión con nosotros y así nosotros con ustedes. Para los que están aquí cerca, si nos están también sintonizando, les damos gracias porque lo están haciendo. y le invitamos para que venga y nos visite cuando tenga tiempo. Queremos conocerle personalmente, si acaso usted no nos ha visitado. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Solo que venga y esté con nosotros, nos gustaría mucho. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a cualquier clase que hemos estudiado, se puede poner en contacto con nosotros, con todas las vías que se están presentando ahí por la pantalla en estos momentos. Tenemos correo electrónico, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de las llamadas telefónicas también, mientras que estemos aquí en el edificio. Yo sé bien que Abo ya nos dijo, ¿verdad?, que él y su familia, la hermana Rosie, ya llegó a estar ahí con ellos, nos están sonorizando. Hermanos, les extrañamos y pues esperamos que un día esté de nuevo con nosotros. Y gracias que la hermana Rosie y las muchachas llegaron bien. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase en esta... En esta clase no hay versículo de memoria, ¿verdad? No, no, no. Debería de verdad, ¿verdad? Estamos viendo sobre las conversiones, ¿verdad? Las conversiones. Y me gustó los cantos que el hermano Mike dirigió hoy, ¿verdad? Son cantos apropiados para lo que estamos estudiando. Queremos continuar viendo estas conversiones del libro de Hechos porque cuando nosotros salemos a hacer obra personal, el evangelismo, ya hemos estudiado bastante concerniente a esto, pues va a haber preguntas a varias cosas que leímos en el libro de Hechos. Se nos van a hacer preguntas concerniente a varias personas que el libro de Hechos nos menciona. Preguntas que usted tiene la respuesta. Solamente meditar en lo que la Biblia enseña y presentarlo de la mejor manera posible y el resto se lo deja a Dios. Y por eso es que estamos viendo las conversiones, para que así podamos entender un poco de lo que ellos piensan, y cuando me refiero a ellos, los que tienen este concepto, los que tienen este pensamiento concerniente a ciertas doctrinas erróneas, y lo que la Biblia enseña, para que así usted pueda entender un poco de la mentalidad de ellos en cómo ven y están visualizando el texto. Hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando, ya leo en inglés, Hechos, capítulo 16, porque aquí se refiere primeramente a la conversión, a la conversión de Lidia. Y esto es en Hechos, capítulo 16, y empieza más o menos en el versículo 11 en adelante, ¿ok? Y hay varias cosas que quiero ver y estudiar con ustedes concerniente a esto. Primeramente, miramos nosotros que el apóstol Pablo tenía planes de ir a diferentes lugares para refrescar la memoria de aquellos hermanos quienes se habían convertido en la región de Galacia. Usted recuerda bien que los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos fue en donde se nos viene a describir concerniente al viaje misionero del apóstol Pablo a la región de Galacia, en donde se establecieron cinco congregaciones. Si usted lee bien capítulos 13 y capítulos 14, se dará cuenta que cinco congregaciones fueron establecidas. Número uno, no se nos da a entender qué tan grandes numéricamente fueron estas congregaciones, pero sí se nos da a entender que fueron establecidas. Número dos, miramos nosotros que cada congregación fue organizada bíblicamente, porque Hechos, capítulo 14, del 21 al 22 nos enseña esto. Y número tres, miramos nosotros que al regresar el apóstol Pablo y Bernabé a la ciudad de Antioquía, la ciudad, o más bien la congregación en donde ellos fueron enviados a esta obra personal, miramos nosotros que hubo un tipo de problema entre los judíos y gentiles, ya hemos hablado de esto. Y capítulo 15, el libro de Hechos, nos viene a ranar, a decir, a enseñar, concerniente a la manera en cómo se llevó a cabo para solucionar este problema. Ya en los últimos versículos del capítulo 15, el apóstol Pablo nuevamente ya se está preparando para seguir en su segundo viaje misionero. Y a consecuencia de que tuvo un problemita con Bernabé y su sobrino, Juan Marcos, el apóstol Pablo ya no quiso llevar a Juan Marcos y entró en una discusión con Bernabé. De tal manera que Bernabé se fue a su lado y el apóstol Pablo escogió a Silas y se fue con él al segundo viaje misionero. Y el propósito de Pablo era de recorrer la región en donde se habían establecido las congregaciones para volver a visitarlas y volver a animar a estas congregaciones. Pero Dios tenía otros planes para él. Y miramos nosotros entonces que Dios lo envía a la región de Macedonia, Tracasia, por allá, por estos lugares. Y déjenme escribir un pequeño mapa. Esto es... Aquí está el mar Salado, sí, ¿verdad? Y el río Jordán. Esta es la región de Asia. Y aquí está la región de Galacia. Acá está pronto Bitinia y todo eso, ¿verdad? Pero aquí está la ciudad de Felipo. De Felipos. Usted puede ver a las ciudades donde el apóstol Pablo visita. Este es el mar Nebo, ¿verdad? Aquí está la región de Macedonia. Por acá está Corinto, ¿verdad? Y bueno. Aquí es donde se viene a desarrollar el capítulo 16 del libro de Hechos. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo iba a salir, aquí está Jerusalén, recuerden que aquí estuvo, Hechos capítulo 15, iba a recorrer esta región. Pero miramos nosotros que Dios lo apunta para estos, para estas regiones. Ustedes recuerden que aquí están las siete iglesias de Asia, que habla Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La ciudad de Felipo, los filipenses, la congregación que el apóstol Pablo establece en su segundo viaje misionero y luego se pasa más adelante. Pero cuando llega a la ciudad de Felipo, hermanos, no había sinagoas en donde el apóstol Pablo pudiera entrar y salir. Recuerden que en aquel tiempo el apóstol Pablo entraba a las sinagoas para poder enseñar a los judíos concerniente a su falsedad y tratar de sacar de allí algún buen grupo al cristianismo. Por ejemplo, miramos nosotros en Hechos capítulo 17, en donde el apóstol Pablo dice en los versículos 1 en adelante. Nota lo que dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Pero mire el versículo 1. Pasando por Anfipolis y Ampolía, llegaron a Tesoronaica, donde había una sinagoa de los judíos. Entonces, Pablo entraba a las sinagoas. Entraba a las sinagoas de los judíos y él entonces ahí discutía, ya sea con los dirigentes. Entonces, no sé si usted conoce la historia de las sinagoas, hermanos. Las sinagoas empezaron más o menos por el año 586, 500, por esa área, cuando el templo fue destruido. Y miramos nosotros que para que una sinagoa se pudiera establecer, se necesitaría 10 varones. Estos 10 varones se le llama el miña, que es la palabra, déjame ponerla aquí. La puede buscar en su diccionario, ¿verdad? Y lo va a dirigir, que es una palabra hebrea, que significa 10, o sea que necesitaban 10 varones judíos. Y digo todo esto para que nosotros entendamos que en la ciudad de Filipo no había sinagoas. Y no había sinagoas porque no había 10 judíos, según como el cenadrín les llamaba, justos, que pudieran juntarse para la oración. Entonces, la costumbre de ellos era de salir al río a orar a la tercera hora. Porque esa es la costumbre de todo judío. Y como no había hombres, varones, entonces miramos que, ¿quiénes son los que estaban ahí en la oración? Las mujeres. Y esto pues es lo que miramos nosotros, ¿verdad? Aquí en el versículo, este, bueno, 14, Hechos capítulo 16 y versículo 14 en adelante. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púlpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Noten que era una mujer religiosa. Solo que aquí, quiero nuevamente presentar este, lo que siempre hemos visto. O que quiero, esto se les quede bien lavado en su mente, hermanos. Ok. Aquí está el escuchar. Escuchar. Luego, la fe. Y luego viene el arrepentimiento. Arrepentimiento. Y luego viene la confesión. Y luego viene el bautismo. Ok. Bueno, aquí miramos, en el versículo 14, está el escuchar. Lidia escucha la palabra de Dios. Pero luego miramos también, vamos a poner aquí, en el versículo 14 y B, está la fe. Porque recuerden lo que dice Romanos, capítulo 10 y versículo 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y claro, nuevamente, en el capítulo 8, versículo 24. Y luego dice el versículo, el versículo 15, y cuando fue bautizada, ya entonces miramos el versículo 15 aquí. Y esto de aquí, hermano, es por inferencia. Inferencia. O se viene a implicar. Ok. Recuerden que, ah, todavía no hemos estudiado sobre esto, ¿verdad? En los domingos por la mañana. Pero déjenme darles un poquito, ¿verdad? Lo que vamos a ver el domingo en la mañana. La implicación y la inferencia tienen que también ser respaldado por un mandamiento directo. Y el mandamiento directo, ya lo tenemos, ¿verdad? Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 13, y versículo 3 y 5. Y también puede poner Hechos, capítulo 26 y versículo 20. La confesión, Mateo, capítulo 10, y versículo 32 y 33. Puede poner también Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 37. Solo que eso lo viene a implicar el texto. Es decir, aunque no nos venga a enseñar el texto, sabemos bien que se puede inferir, se puede implicar porque el Nuevo Testamento lo enseña. Así es como va a razonar usted de esta manera, ¿verdad? El bautismo, miramos nosotros que sí lo menciona ahí en el capítulo 15. Pero vuelvo a repetirle a todo esto, porque todo esto le van a traer a la cara. Bueno, aquí no habla de arrepentimiento. Aquí no habla de confesión. Pero entonces tenemos que inferir con las Sagradas Escrituras para llegar a este punto. ¿Ok? Ahora, en todo esto, ¿verdad? También va usted a tener que entender qué es la palabra. Reducir y soponer. Porque al soponer, ¿verdad? No es igual al implicar o a inferir. El soponer incluye mi propia opinión. ¿Ok? Incluye tradición. ¿Ok? No incluye mandamiento directo. Recuerde que todo, regresamos a lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo que es 17. Todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, tiene que ser autorizado por Jesucristo. Todo lo que sea de palabra, todo lo que sea de hecho, tiene que ser autorizado por Cristo. Entonces, cuando queremos llegar a la autoridad bíblica, en ocasiones vamos a tener que buscar la inferencia. Vamos a tener que implicar y vamos a tener que deducir. Deducir, la palabra deducir simplemente quiere decir, uno lee el texto y cuando viene a razonar, lógicamente, pues entonces llegamos a esa conclusión. ¿Ok? ¿Entendemos? Solo que entonces esto es lo que sucede, ¿verdad? Con Lidia. No había sinagogas, pero Lidia estaba en el río. Y ahí en el río entonces fue donde escuchó la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios entró en ella y vino a producir fe. Aquí hay otro asunto que uno tiene que entender, porque se lo van a traer a la cara. Porque aquí algunos dicen que el Espíritu Santo es el que le vino milagrosamente a abrir la mente a Lidia para que pudiera ella llegar al bautismo. Y este es otro falso concepto, de que muchos piensan que uno tiene que recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado. ¿Ok? Esa es la enseñanza que algunos enseñan. Pero la Biblia aquí de ninguna manera está enseñando esto. Vamos a leer el texto nuevamente. Miren lo que el texto dice en el versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Pues entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púlpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón. Aquí está la clave. El Señor, y vamos a poner aquí, ¿verdad? Abrió el corazón. Ok. Lo primero que tenemos que contestar es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo abrió el Señor el corazón de Lidia? ¿Lo hizo milagrosamente? No. ¿Lo hizo por medio de qué? De la palabra. ¿Y cómo podemos establecer esto? Ustedes recuerdan, regresamos a Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Este es Jesucristo cuando se encontró con aquellas dos personas que iban caminando. Y miramos nosotros que el versículo 27, note lo que dice, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Noten que aquí Jesús le vino a declarar la palabra de su padre, la palabra que su padre le había dicho. Claramente Jesucristo dijo en numerosas de veces, Yo no vengo a enseñar mi propia doctrina, sino que vengo a enseñar la doctrina de mi padre. Lo que él me ha dicho que diga, eso es lo que yo hablo. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Es lo mismo que dice aquí de Lidia. Abrió su corazón. Porque la palabra corazón, hermanos, no piensan ustedes que es esta compita que está aquí. La palabra corazón quiere decir la facultad de razonamiento. El entendimiento, y aquí se les abrió el entendimiento. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo? Por medio de la palabra. Porque miramos nosotros que en Lucas 27 se declara que Jesucristo les predica la palabra, les enseña la palabra. El versículo 45 dice que Jesús les abrió el entendimiento. Y note lo que sigue diciendo el versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En esas palabras, vinieron ellos a entender lo que Jesucristo les estaba enseñando. Y claro que esto concuerda, ¿verdad? No hay ninguna necesidad que se da aquí, ni algo que se viene a enseñar que es falso, ¿verdad? Porque miren, en el versículo 12 nos enseña que la palabra es poderosa. Y es más importante que una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo del ser, entra hasta el corazón, entra hasta la mente profundamente. Y miramos nosotros que Salmos, capítulo 119, versículo 130, dice que la palabra de Dios entra y ilumina. Esto viene a confirmar con Efesios, capítulo 1, versículo 18. Solo que hay versículos que nos enseñan de eso. Nada milagroso, nada de milagro, sino que la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a hacer el trabajo. La palabra de Dios es lo que es inspirado. Y esto es lo que nos enseña el decimoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Dice, para que la palabra de Dios es inspirada, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo que entonces miramos que no hay ninguna contradicción. Además, los que enseñan que tienen que recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado y que citan este texto, están equivocados. Porque no concuerdan con la enseñanza. Y claro que estamos usando este proceso para establecer autoridad bíblica. Estamos implicando, estamos inferiendo. Pero nuestra inferencia, nuestra implicación, ¿verdad?, tiene que concordar con el mandamiento directo, con lo que dice la palabra de Dios. Porque si no tenemos esta, esta base, entonces entramos a suponer únicamente. ¿Entendemos? En inglés es, we come to assume. Venemos a suponer. Déjenme ponerles un ejemplo. Y esa es otra cosa que se usa concerniente a este texto. Déjenme borrar aquí este mapita ya. Y esto de aquí. Y para esto, hermanos, ya estamos montando un poquito a la hermenéutica también. Para esto, quiero usar el siguiente ejemplo. Otra vez en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, versículo 15 dice, Cuando fue bautizada y su familia. Vamos a hacer un filogismo. ¿Sabes lo que es un filogismo, en inglés? ¿Sabes lo que es un filogismo, en inglés? ¿Sabes lo que es un filogismo? Es un filogismo. Es una cosa que tiene dos primazas. O sea, la número uno y la número dos. La primera se llama la mayor, la segunda se llama la menor. Pero también tiene una conclusión. ¿Ok? Esto es un silogismo. Es un silogismo. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que aquí, en esto, y su familia, la persona quien enseña erróneamente la doctrina de que los niños pueden ser bautizados, los deditos pueden ser bautizados, usan este mismo texto. Y la primera primazada es de que, y su familia indica que Lidia fue casada. Por lo tanto, la segunda primazada menor, esto quiere decir, si Lidia fue casada, entonces tuvo bebito, babies. ¿Ok? Bebitos, a ver. ¿Ok? Y estos bebitos fueron bautizados. La conclusión que os llegan es, entonces, todos los bebitos pueden ser bautizados. Esa es la conclusión. Todos los bebitos pueden ser bautizados. Este es el silogismo, ¿verdad? La primera es la mayora, la menor, y esta es la conclusión. Solamente de esta frase. Bueno, vamos a ver si acaso están implicando y están usando la inferencia o están solamente suponiendo, poniendo su propia opinión o tradicción. En primer lugar, miramos nosotros, enseña la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que un bebé puede ser bautizado. No hay ningún mandamiento. Usted no va a encontrar. Puede leer desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis, el último versículo, y no va a encontrar ningún pasaje. ¿Eh? Ni ejemplo de ello. Entonces, esto nos da a entender que es una suposición. están suponiendo. Es una opinión, una tradición de parte de las personas que están enseñando eso. Ahora, cuando dicen que Lidia fue casada, nos da a entender que tuvo esposo, que tuvo familia. ¿Queda decir esta, esta frase, ¿verdad? ¿Eso? ¿Eh? Otra vez están suponiendo, ¿verdad? Porque familia puede ser sus hermanos. ¿Hermanas? ¿Papás? ¿Papás? ¿Su familia? ¿Verdad que sí? Entonces, están suponiendo. Todo esto es una suposición concerniente a esta conclusión, para llegar a esta conclusión. Pero hay algunas sectas, ¿verdad?, que enseñan que los babies, los bebés pueden ser, y tienen que ser, bautizados porque este versículo lo viene a aprobar. y no lo está aprobando. No hay ningún mandamiento directo. El silogismo, ¿verdad?, nos viene a enseñar que esto no es posible. Porque la Biblia, lo que la Biblia sí nos enseña es que el candidato para ser bautizado tiene que y llega la segunda pregunta. ¿Un niño, ¿de qué se arrepiente? ¿Un bebé, de qué se arrepiente? La Biblia dice que no tiene pecado. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo puede un bebito demostrar qué? ¿Cómo puede un bebito confesar? Incluso el bautismo que dan de los bebitos, ¿verdad? Lo ponen, agarra una copita de agua y por la cabecita le escurren agua. Y la Biblia no habla de este tipo de bautismo, ¿verdad? Es una sumergión, ¿verdad? Incluso queremos un ejemplo de bautismo. Todo bautismo es ¿qué? Sumersión, ¿verdad? En agua. Y es de adultos. Jesucristo mismo dice para que se cumpla toda justicia. Él vino a Juan el bautizador y Juan le dijo pues yo tengo que ser bautizado. Dijo no, para que se cumpla toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo del 3 en adelante. Y Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. bautizado. Solo que nada concuerda con el silogismo que se presenta de parte de ellos. Otra vez estamos entrando en la hermenéutica, hermano. Ya estamos en algo más profundo, ¿verdad? Yo sé bien que usted no es predicador y quizás no vaya a argumentar de esta manera, pero se lo presento para que usted lo entienda, lo que es una implicación, una inferencia. Porque en ella también se usa la suposición que está basada en opinión y tradición. Y claro, el deducir también es correcto porque se deduce. Hay versículos que uno leye y se viene a deducir correctamente, pero tiene que concordar con el mandamiento directo. El ejemplo aprobado que estuvimos estudiando la semana pasada tiene que ser un ejemplo que viene a apoyar el mandamiento directo. ¿Ok? Solo que entonces esto es la segunda cosa que usted se va a encontrar concerniente a Lidia. ¿Ok? ¿Preguntas o comentario? Muy bien. Solo que entonces esto es se viene a inferir, pero otra vez, noten, el escuchar la fe, el arrepentimiento, la confesión y ser bautizado. Y es interesante, hermanos, que ya cuando se termina todo esto, y claro que vamos a ver el carcelero ahorita, pero leen el versículo 40, perdón, Hechos capítulo 16 y versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No dice al hermano, a los hermanos. Otra vez, ¿qué tanto era el número de la congregación? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, hermano. Cuando usted lee el libro de Filipenses y que ya pasaron como nueve a diez años, note lo que ya había en Filipo. La carta a los filipenses que Pablo escribe, en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo que están en Filipo con sus, ¿qué? Ancianos y obispos. No había congregación, no había iglesia de Cristo, pero Pablo estableció una iglesia de Cristo ahí que dentro de poco tiempo ya tenían sus obispos, ya tenían sus diáconos. Solo que la palabra hermanos quiere decir que ya era una, ya era una congregación bastantita numerosa para llegar a ese punto de ser organizada. Si alguien me pregunta, bueno, ¿qué tantos eran? ¿Eran 50? No lo sé. ¿Eran 100? No lo sé. Pero ya había hermanos capacitados para poder ser ancianos y diáconos. Solo que eso solamente para que miren en verdad lo que empezó con Lidia. Porque en el carcelero miramos también lo mismo. Ese es otro ejemplo. Pero si no tienen preguntas de comentario de esto, vamos al carcelero. Correcto. Correcto. La enseñanza de esta gente y si ustedes escucharon el debate hermano que Israel tuvo con el hermano Mike Diver él tiene el mismo pensamiento y ese es el pensamiento que algunos predicadores de la iglesia de Cristo también tienen. Pero es que el ser humano es totalmente deprevado. Que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. esa es una doctrina caldenística. Incluso cuando usted leye cuando usted por eso digo yo cuando usted vaya a comprar Biblia hermano tenga en mente de que no todas las versiones de la Biblia son traducidas correctamente. Acuerden que la traducción son hechas por hombres y son hechas por hombres que tienen una mentalidad religiosa y conforme a la mentalidad religiosa ellos entonces le van a dar a la palabra griega porque tienen que ser hombres que conocen el hebreo y el griego tienen que estar estudiados sobre la lengua hebrea y griega para poder hacer una traducción de los manuscritos antiguos a la lengua que se está traduciendo ya sea español o ya sea inglés o qué sé yo pero la cosa es de que la doctrina calvinística hermanos enseña de que el hombre es totalmente deprevado hay una doctrina que se denombra tulip y la primer palabra de la T total depravity es en inglés totalmente deprevado nosotros no podemos pensar por sí mismo nosotros no podemos entender nosotros no podemos hacer nada por sí mismo Dios tiene que con el Espíritu Santo daros como un toque como un booster como un cable para que pueda hacer un jump start en nosotros y la Biblia no habla de eso la Biblia dice que nosotros tenemos la capacidad de poder entender Dios nos ha dado un libre albedrío Dios nos ha dado una mente para que nosotros podamos pensar bien las cosas ¿ya puede usted pensar en por qué Dios tomó la forma de palabra de dejar su palabra en forma de palabras si acaso yo soy una persona totalmente deprevada ¿por qué pues entonces me dejó este libro si no lo puedo entender? y esto es nosotros los que hemos salido los católicos ¿recuerdan lo que los sacerdotes decían en aquel entonces? tú no lees la Biblia tú no la puedes entender ¿no te acuerdas? y me estoy hablando a los que ya tenemos un poquito de edad porque así nos decían ¿verdad? tú no lees la Biblia tú no la puedes entender tienes que venir con nosotros eso es lo que nos decían y nos da a entender que nosotros no tenemos la capacidad para resonar somos unos tontos no podemos llegar a una conclusión correcta bueno esa mentalidad la trajo Juan Calvino Juan Calvino es un falso maestro y su doctrina calvinística ha entrado en diferentes partes y también la enseña diferentes Biblias o versiones por ejemplo si usted entiende el lenguaje inglés y prefiere más leer inglés y va usted a una librería y le dice bueno ¿cuál sería la versión más fácil para leer? le dice oh the new international version pero esa Biblia hermano está llena de Juan Calvinismo y lo único que tiene que hacer vaya Romanos capítulo 8 y léalo y léalo porque le va a enseñar que el hombre es totalmente deprevado solo que por eso digo cuando va a comprar Biblia tenga cuidado recomendamos la versión 60 de Reina Valera la antigua mejor pero muchos no les gusta vosotros y nosotros y todos esos lenguajes solo que vamos a la más moderna la revisada Valeria de 1960 está bien pero tenemos que tener cuidado porque hay Biblias también que nos dan entender concerniente al premelianismo la doctrina premelianismo y la Biblia está está distribuida en las siete despensaciones del premelianismo y usted lee la Biblia con ese concepto la Scorpio es la Biblia que más viene a iluminar esta doctrina solo que entonces tenemos que tener cuidado pero vuelvo a regresar a mi concepto primario nosotros no somos personas depravadas podemos entender completamente lo que se nos enseña y lo que leemos en la palabra del Señor por eso Dios escogió dejar su concepto su lenguaje en palabras para que nosotros la podamos entender y la podemos entender porque la Biblia nos va a enseñar solamente le tenemos que poner un poquito de esfuerzo y que bueno que Abro trajo eso verdad porque quería decir también eso alguien más si hermano así es así es así es y ya que dijo esto hermano déjeme déjeme traer esto verdad en cuando hablamos de cuando la Biblia era de nuestro corazón está hablando de tres cosas está hablando de nuestro intelecto está hablando de nuestras emociones volición nuestra volición o sea nuestra voluntad nuestro intelecto nuestras emociones nuestra voluntad y claro que estas dos son los que vienen a dictar lo que esto vaya a hacer esto lo presenta muy bien proverbios capítulo 23 y versículos 7 y también Mateo capítulo que es 12 donde dice que lo que está en el corazón del hombre es lo que va bueno en estas palabras los intelectos las emociones y que es lo que es más fuerte en nuestra vida son las emociones somos emocionales o somos personas intelectuales y la mayor parte de la gente verdad es que emocional por eso verdad cuando usted viene a la iglesia de Cristo se le hace aburrido escuchar a un hombre estar detrás del púlpito y puro palabrerío porque lo que estamos haciendo hermanos estamos viendo lo intelectual pero la persona quiere ver a un hombre que hermanos Dios está con nosotros y qué pasa ya comienza el cuero como cuero de gallina verdad se nos viene y ya estamos en el puntito verdad eso es lo que la gente quiere eso es lo que quiere oír y si acaso viene a escuchar eso verdad entonces es una persona emocional y es dirigida por las emociones y hay personas que son bien buenos en hacer eso y dentro de la iglesia también de Cristo verdad que al último cuando dan la invitación hasta hasta lloran llevan a la persona tanto emocionalmente verdad que y bueno no se sientan en la invitación hasta que alguien pase para enfrente bueno la palabra ya se predicó déjala que haga su lugar déjala que haga su trabajo pero pero andan para arriba y para abajo verdad llorando y tratando de llegar a las emociones de la gente para que pasen para frente como quien dice lo está apuchando hermano ¿tú ves? así es aún nos pasan la vida real ¿verdad hermano? nos enamoramos ya después de cuatro o cinco años y dije hijo como la regué ¿verdad? no, no toda esa es una mera verdad hermano toda esa es una mera verdad porque estamos estamos actuando con las emociones ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? yo he dicho lo que muchos de nosotros no queremos decir bueno ya bueno pero hay gente ¿verdad? que así actúa hermanos ahora hay unos que sí entienden lo que están haciendo y entienden la responsabilidad en la cual se están envolviendo ¿verdad? pero hay gente que no piensa eso y luego después de cuatro o cinco años están en problema nosotros nosotros que hemos hermano miren si usted se puede reír pero nosotros que hemos aconsejado a parejas le pregunta a la pareja bueno ¿cuál es el problema? ya no lo quiero ya no la quiero ya no lo quiero ya no lo amo ya eso no es cosa de risa en la realidad en la realidad por eso digo yo que cuando emocionalmente entramos en un asunto y eso es lo que dice la mano rey ¿verdad? cuando realmente entramos en un asunto entonces va a llegar tiempo cuando las emociones se van a agotar se van a acabar ¿y qué es lo que va a estar delante de nosotros? la realidad así también puede suceder en la iglesia de Cristo hay personas que entran emocionalmente no hombre quieren salir a evangelizar aquí y allá y ya los miras con unos cuatro o cinco años ¿qué pasó con el hermano? no ya se fue el mundo ya se fue el mundo solo que entonces hay maneras en cómo ilustrar todo esto ¿verdad? pero esto es lo que el corazón significa significa lo intelectual las emociones y la voluntad del ser humano y estas dos dictan en cómo va a resultar esto bueno el tiempo ya se me terminó y pero lo desperté ¿verdad? lo desperté lo hice pensar Proverb 23 Proverb 23 7 correcto correcto solo que eso puede aplicarse en lo secular como en lo espiritual muy bien por el tiempo ya se me ha acabado hermanos y pues presta puedes dar una invitación a todos ustedes si acaso entre nosotros se encuentra persona que necesite la asociación de la congregación le invitamos para que lo haga saber tenemos hermanos nuestros santianos que están listos para orar por ustedes o si acaso usted ya entiende perfectamente que es lo que tiene que hacer como lo hemos estado estudiando en el libro de hechos y quiere en esta noche ser bautizado o ser bautizada para el perdón de sus pecados estamos listos para ayudarle si aún todavía tiene confusión sobre este asunto también estamos listos para sentarnos con usted y explicarle más mejor las cosas como deben de explicarse cualquier que sea su necesidad le invitamos para que pase en frente y nos haga saber mientras ponemos de pie número 49 en la viña del señor como himno de invitación número 49 si estamos listos cantemos yo quiero trabajar por el señor confiando en su palabra y en su amor quiero yo cantar llorar yo ocupado siempre estar en la viña del señor yo quiero cada día trabajar trabajar y esclavos del pecado libertad conducirlos a Jesús nuestra guía nuestra luz en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor si me anhelo es orar y ocupado sin prestar en la viña del señor yo quiero ser obrero de valor confiando en el poder de salvador el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor si me anhelo es orar y ocupado sin prestar en la viña del señor amén